Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strokes Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal Bienvenidos a un vídeo más para el canal, bienvenidos a un nuevo tirar o no, hoy vamos a hablar del banner de Stain, banner que acaba de aparecer y que sinceramente hay bastantes dudas sobre si tirar o no a este personaje Para el vídeo de hoy lo que vamos a hacer va a ser testearlo, ya he estado leyendo con todos vosotros en directo que es lo que hacen las habilidades Más o menos hemos aprendido cómo funciona el personaje y lo que vamos a hacer va a ser también testear lo que sería su tutorial Vamos a dejar claras unas cuantas cosas, este personaje es posiblemente bastante inferior en la mayoría de los aspectos a muchos otros speed que hay dentro del juego ya Con lo cual simple y llanamente por eso hay que tener en cuenta que a lo mejor tirar a este personaje en lugar de haber tirado a Izawa en lugar de tirar a Tokoyami o en lugar de simplemente utilizar a Tokoyami en el caso de que lo tengáis o esperar a que os salga Pues es un poco cuestionable mínimamente Sin embargo ya sabéis que yo soy partidario de centrarme en el uso de los personajes, en si me parece divertido o no, en si las mecánicas están guay Y a pesar de que hay muchísima gente que me ha dicho que para PvP, perdón, este personaje es algo mediocre Yo tengo bastantes ganas de probarlo en PvP que es donde a mí más me gustan los personajes o por lo menos donde yo más los disfruto Así que sin más, vamos al lío, vamos a testear el personaje, insisto, hemos estado leyéndola Recordad que todos los escalados y demás los podéis ver por aquí, ¿vale? Yo lo que he hecho ha sido simplemente ver lo que hace el personaje en su rareza S Que es la rareza en la que lo voy a sacar yo si es que lo saco Que os lo adelanto desde ya que va a haber summons por este personaje Hemos estado viendo que hace su pasiva, los básicos y demás Y la verdad es que parece bastante interesante Sin embargo, pues bueno, en cuanto a mecánicas no parece tan potente para PvE, insisto, para PvE Como otro tipo de personajes speed que ya hay dentro del juego Así que simplemente vamos a probarlo aquí en el character tutorial Que recordad que también lo podéis testear, ¿por qué? Porque en este juego también es muy importante que el personaje os divierta Es de verdad que es muy pero que muy importante Así que sin más, aquí nos dicen que tirar la W Que si no he entendido mal, la W lo que hace es enraizar Y vamos a cambiar de estancia Pero cuando haya pasado un tiempo después de tirar la W Cosa que me parece bastante interesante Pero parece que no me van a dejar testear Vamos a tirar la E A ver si nos dejan luego un poquito libres Y podemos testear más cositas, ¿vale? Vale, después de tirar las habilidades Podemos modificar, por así decir, el Q Vamos ganando Vigor Vigor el cual vamos a poder usar Para tirar la Q, ¿no? After activating, stagnation, ni idea Your dodge, vale, sí Stagnation es el especial El dodge se convertirá en un ataque especial Como básicamente es un ataque especial Que va a golpear a la hora de esquivar, ¿no? Como a Izagua, ¿no? Más o menos parecido Y después de golpear al enemigo Vamos a conseguir un montón de W, que el W es el Vigor, ¿vale? La habilidad especial que vamos a utilizar para tirar la Q Acumular el W, sin más, tal, 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 tal Va a hacer que cuando estás al tope Vas a pegar un montón de Capones seguidos al enemigo Lo cual es bastante interesante Cuando el último golpea Vas a golpear al... Vas a capturar al rival Y le va a hacer 8 golpes seguidos También muy, pero muy interesante Lo que pasa es que A mí esto en el PvP Me da la sensación de que el combo se va a cortar Porque me da la sensación de que pega muchas veces E imagino que, bueno, que el tema del daño Debería ser relativamente preocupante Pero bueno Como estamos viendo por aquí Cuando tiramos la W o la E Vamos a cambiar de estancia Vamos a cambiar de arma Cuando tiramos la W, si no recuerdo mal Nos ponemos a... A dos espadas O a espada y algo más Y cuando tiramos la E Nos cambiamos a espada y... Y daga O no Con la W nos ponemos a doble daga Y con la... Con la E nos ponemos a... A espada y daga Si no recuerdo mal Y la Q, pues bueno Intimidación Que lo que hace es consumir el... El vigor Para tirar la... La habilidad principal, ¿no? Ahí veis que cuando tiramos el especial y demás Pues bueno Nuestros dodge se convierten en ataquitos El personaje está muy guay De verdad que estéticamente Es muy bonito Y es bastante divertido Aquí viene la parte del tutorial En el cual podemos darle al auto, ¿no? Que esto también es bastante curioso Ahí tenemos la W Que la W enraiza Vemos unos cuantos hits Se activa el especial Activa el dodge Para hacer el... El ataque flanqueante este Se ha activado la W Con lo cual ahora mismo debería estar en... Ahí está, ahí está Cuando el vigor llega al tope Esto es lo que pasa Que vea una variedad de capones Y cuando termina Vemos este... Estos ocho hits Que hacen mucho, mucho, mucho daño ¿Cuál es el problema de este personaje? Y cuál es el problema de muchos otros, ¿no? El daño en área Este personaje está claramente orientado A lo que sería Golpear Unitarget Y eso no es que sea muy bueno Y más teniendo en cuenta Que comparte Lo que sería Elemento O atributo Con nuestro querido amigo Aizawa Recordadlo que... Que no quiero... Bueno, vale, no me lo voy Aizawa, perdón Que comparte Elemento Con nuestro querido amigo Ida Ida es un personaje Que viene muy, pero que muy bien Para voces Que es un personaje A Con lo cual lo vais a tener Prácticamente todos Y si lo tienes bien equipado Y sabes Cómo se juega Pues básicamente El personaje Es un monstruo Contra voces Entonces, ¿para qué quieres a Stain? Que es un personaje que hace muchísimo daño Unitarget Cuando tienes a Ida Que es un personaje que vas a poder subir Con mucha mayor facilidad Y que contra un solo objetivo Seguramente te pegue Una paliza Realmente increíble A lo que serían Los daños que puede llegar A hacer Stain Así que es complicado Ahí vemos la ulti Que lo que hace Es simplemente ponerse una estancia Con la cual nuestros básicos Van a pegar Ataques desde lejos No sé cómo funcionará eso En el PvE En el PvP, perdón Pero bueno Tendremos que testearlo Vamos a activar esto por aquí Vamos a dodgear Vale, vale Vamos a seguir pegando El personaje Como mínimo Es divertido Ahí está enraizado Perfecto Es que es Estéticamente el personaje Mola mucho Es que Stain a mí Ya sabéis que Que bueno Para cualquiera que se haya pasado Por los directos Os lo he dicho muchísimas veces De hecho Stain era El personaje que más ganas le tenía Con muchísima diferencia Lo que pasa es que ahora Tirarla Es que Tiene muchos problemas Después de testearlo un poquito Te puedes hacer un poco la idea De lo que son los Los problemas del personaje Vamos a tirar Bueno, no vamos a tirar La Q aún Ya la he tirado Así que Chinchún Vamos a tirar el especial O sea, la ultimate Ahora tiraremos esta habilidad Con los básicos Que vamos haciendo más daño Y vamos a esperar A que se nos cargue al tope La El vigor Es que está muy bien Me gusta mucho Me gusta mucho El personaje Mola un montón Ahí tenemos el vigor al tope Y ahora cuando tenemos el vigor al tope Nuestros básicos Pues bueno Son una auténtica barbaridad De nuevo Me mola mucho el personaje Pero Stain Pues posiblemente No No sea el mejor En lo que pretende ser el mejor Así que pues bueno No es No creo que sea una muy buena idea Tirar al banner Como siempre La última decisión La tenéis vosotros y vosotras Al fin y al cabo Si te gusta el personaje Tírale Ya está No hay mucho más que mencionar Pero ya estáis viendo las carencias La E Que es posiblemente Una de las habilidades Que más daño hace Si el enemigo tiene un escudo No lo vas a levantar Y aparte Es que solo vas a levantar Un enemigo En el mejor de los casos Puedes llegar a levantar Alguno más Si golpeas Pero no es lo habitual De nuevo Es un personaje centrado En el single target Cuando hay un personaje Que se centra en el single target Que es bastante mejor Posiblemente En En co-op Este personaje Sea mejor que Que Ida Posiblemente Bueno Estoy prácticamente seguro Que en el co-op Este personaje sería mejor que Ida Pero en bosses Que es lo que creo Que pretende ser muy bueno No es ni la mitad de bueno De lo que De lo que podría ser Ida Así que Sin más Esta sería mi recomendación Hasta aquí el banner El vídeo Perdón De tirar o no Sobre 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 Stain También recordad Que tenemos el típico evento Por el cual Con nuestras tiradas en Stain Pues también Conseguiremos recompensas extra Que si nos chips Que si tiradas al banner de cartas Etcétera Etcétera Y de nuevo Lo voy a volver a repetir No devuelven los tickets Los tickets de Endeavor Fueron devueltos por un bug O por simplemente Las quejas de la comunidad Y no va a volver a ocurrir Así que sin más Vamos a tirar el single por aquí Y ahora O no sé cuándo Lo que haré Será subiros también Un videito Con mis tiradas Porque como os he dicho En muchas ocasiones Yo no tiro a los personajes Por lo buenos que sean Sino que tiro a los personajes Por lo que me gusten Estéticamente Y personalmente Me gustaría sacar a este Stain Y seguir progresando En el juguito Así que Me despido por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo Este pedazo Con el vigor a tope No tienes por qué dar básico Que hace Conmovertete Vale Vale Interesante Nos despedimos por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Espero que os haya servido Sé que como siempre Dejo un poco Lo que es la respuesta abierta Para que vosotros Y vosotras decidáis Pero es que es lo que hay O sea yo no os puedo decir No es que no debéis tirar a esto O debéis tirar a esto En términos de DPS Y en términos de utilidad De personaje Insisto que no es el mejor Pero si te gusta Tírale Es que no hay mucho más Ya está O sea si te gusta el personaje Le tiras Y punto No hay explicación Le tiras Y ya está Mucha suerte con las tiradas Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego